Deja de mirar hacia un lado. Sí, es importante hacer benchmark, sí, es importante analizar a tu competencia, pero siendo una marca personal y un creador digital, tendemos mucho a enfocarlos en qué está haciendo el otro, qué está haciendo la otra persona. Basta, basta de ver a un lado qué está haciendo la otra persona. Todos tenemos caminos diferentes, todos somos personas diferentes, todos tenemos conocimiento diferente y todos partimos de un camino diferente. Hoy en día, hablando con creadores, le digo, es que es impresionante como tú tomaste un camino y lo lograste, hay otra persona que tomó otro camino y lo lograste. No te compares a los demás, algo que obviamente van a decir, ¿cómo le haces para ignorar los comentarios negativos? No los veo, no los veo, porque no quiero mirar hacia un lado, estoy tan enfocada en obtener resultados que no quiero ver esos comentarios porque no me interesan, me interesa lo que estoy haciendo. Y estoy aquí diciéndoles que tú eres tu propia competencia, tú eres la única persona que siempre tiene que estar buscando superarse. En mi caso, todos los días, mi única preocupación es cómo puedo ser mejor que el día de ayer.